Música Definitivamente cargado de nostalgia, platicamos el día de hoy con Néstor Daniel Hoyer, reconocido por la famosa agrupación nacida en la década de los 70, Los Terrícolas. Es una agrupación venezolana que enamoraron a muchos y se convirtieron además en clásicos como los temas más populares que son En Tus Manos, Te Juro Que Te Amo, La Carta o Deja de Llorar Chiquilla. Entre muchos más que los hicieron muy conocidos. Esto es música y por supuesto recibimos aquí con mucho cariño a Néstor Daniel Hoyer, vocalista y además bajista de Los Terrícolas. ¿Cómo estás Néstor? Bienvenido. Gracias por esta invitación, me siento feliz de poder estar contigo, gracias por esta oportunidad que me das de decirle a mi público, aquí estoy, Néstor Daniel, voz original de Los Terrícolas, todavía con ganas de seguir cantándole al amor. Por supuesto, todavía lo que les queda, muchísimas gracias Néstor. Mira, es importante hablar un poquito de historia sobre todo para saber de dónde vienen, cómo fue su carrera, porque en 1968 ustedes, bueno, el más grande de los hermanos, empezó con esa idea de ser una agrupación ahí en Venezuela, de donde son oriundos. Empezaron a tener mucho éxito, mucha aceptación en toda la gente hasta que se volvieron virales e internacionales. El día de hoy están recuperando otra vez esa carrera con la temática de que no importa el tiempo ni el lugar, el romanticismo y estas canciones nunca van a dejar de pasar de moda. Sí, definitivamente, Max, es una bendición de Dios el poder, se dice en fácil 42 años de carrera, pero el poder seguir vigente en el corazón de nuestro público es impresionante. Acabo de regresar de Guayaquil, en la ciudad de Ecuador, y es impresionante ver generaciones, tres generaciones juntas interpretando, coreando las canciones que interpreté con mis hermanos. Que crecieron con ustedes y se enamoraron con sus canciones. Y se enamoraron con nuestras canciones. Como anécdota, Max, te comento que una muchachita, como uno de unos 18 años, cantando un luto en el alma, cantando un te juro que te amo, que ni me imagino yo que había nacido esa niña y le pregunto, ¿no? Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué te gustan? Me dice, Néstor, es que mi mamá, cuando yo estaba pequeñita, ella no podía limpiar la casa si no era con las canciones de ustedes a todo volumen. Se inspiraba con eso. Claro, me las he aprendido y digo, ay, la casa debe haber quedado bien limpiecita, ¿no? Hombre, la dejaba con un espejo. Porque además, claro, tú estarás de acuerdo, todos estaremos de acuerdo, si hemos tenido esa sensación, ese sentimiento incomparable que es estar enamorado. Cuando tú estás enamorado, cuando tienes ese sentimiento, tu vida es mejor, se aplica mejor y además haces las cosas de una manera distinta. Y ustedes son las vitaminas, son los que provocan esos sentimientos o los que llegaron a provocar esos sentimientos en muchas personas durante generaciones. Ahora lo siguen haciendo. ¿En dónde los podemos escuchar? ¿En qué lugares tienen presentaciones actualmente, Néstor? Tenemos una serie de conciertos en los Estados Unidos. Vamos a ir, la semana que viene estamos en el estado de California, en Concord, San Francisco, San José, y luego venimos el otro fin de semana a Texas. Vamos a estar en Uftin, vamos a estar en Houston, y vamos a estar en Texas, en Dallas. Uftin, Houston y Texas. Tres conciertos hermosísimos, el cual estoy compartiendo escenario con otra voz romántica, como es el señor Leo Dan, de aquella época, así que vamos a pasar una noche una explosión romántica. Y aquí en México, Néstor, ¿acá en México cuándo podrán tener presentaciones o acercamiento a la gente que los conoce? En México estamos promoviendo un nuevo material, después de muchos años, Max, de no grabar. Dios me vuelve a dar la oportunidad de grabar una nueva producción que se titula Néstor Danielos Terrícolas, una historia sin fin, que es el producto que andamos promoviendo en este momento y el cual lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto, como nuestro público se lo merece. Por supuesto, allá está una historia sin fin, la nueva producción de Los Terrícolas, para que la esperen, para que la siguen y para que se vuelvan a enamorar con esta música que ha trascendido generaciones y generaciones y de la mejor manera. Néstor, muchísimas gracias, mucha suerte. ¿Una página, un tuit para que estén en contacto con ustedes? Sí, la página oficial nuestra es Los Terrícolas, www.losterricolasoficial.com.mx, mi Facebook es Los Terrícolas Néstor Daniel y mi Twitter es Los Terrícolas LT. Ahí pueden saber qué es lo que está pasando con Néstor Daniel y sus grandes éxitos de Los Terrícolas. Excelente, Néstor, fue un verdadero placer, un privilegio tenerte aquí en el estudio. Muchísimas gracias a ti. Un beso para todos. Los Terrícolas Nelson Daniel, para que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, la pasamos de maravilla. Tuvimos muchos temas para compartir con ustedes. Yo soy Max Espejel y les deseo que tengan una excelente tarde. Sigan en la progresión de TBC porque tenemos todavía mucho para ustedes. Y recuerden estar en contacto en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Buenas tardes. Tocando en nuestras redes sociales. Irán pasando los minutos. Iré viviendo poco a poco. Viviendo de tu amor. Tocar tu piel. Sentirte vida. Llevarte siempre a mi lado. Es forma de soñar. En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices, que no debes borrar. Yo también, me juro que jamás me olvidaré, que nuestro lindo amor me saco poderá.